Lo que China ha venido demostrando desde los últimos años es su poderío militar desde todo punto de vista. Hoy por hoy es la segunda fuerza que más invierte en este aspecto. Y aunque relaciones internacionales y la diplomacia, la guerra, es el último balance en el cual podríamos ingresar, evidentemente se trata de un momento donde, por supuesto, se intenta establecer un panorama donde dice China Yo soy una fuerza grande, no voy a enfrentarme directamente con Estados Unidos, pero quiero mostrar ya el armamento que tengo y ha venido trabajando sobre todo en la última década sobre esto. Bueno, ¿y se puede esperar que este tipo de maniobra se siga presentando como una forma de retaliación? Así es, no solamente desde el punto de vista militar, sino como se presentaba en la noticia, desde el punto de vista económico. Recordemos que lo que hace China bloqueando siete de los puntos principales a nivel logístico de Taiwán es también crear un poco un pánico a nivel internacional, porque recordemos que Taiwán es un exportador de cerca del 20% de microchips. Y cuando hablamos de microchips más especializados, por ejemplo, de la industria militar, responde casi al 90%. Por ende, es enviar este mensaje. No sigan acercándose a Taiwán, a este territorio, y respeten la resolución 2758 del año 1971 y donde también se le dice a Nancy Pelosi. Recuerde que los Estados Unidos en el año 1979 firmó una declaración de una China unida, una sola China. Bueno, y Estados Unidos decidió aplazar sus pruebas rutinarias con misiles balísticos intercontinentales que estaban previstas para esta semana. ¿Cómo se interpreta esta decisión? Es frente a lo que vemos, que ya Xi Jinping le había anunciado a Biden la semana pasada, lo poco clarificador y lo poco positivo que resultaba la visita de Nancy Pelosi a territorio de Taiwán. Y por supuesto, recordemos que en el gobierno de Biden se está estableciendo una estrategia que nosotros denominamos AUKUS, es decir, donde Japón, por supuesto, el último país donde llegó la visita de Nancy Pelosi, quieren establecer como un cinturón de protección en contra de una China cada vez más fortalecida en este ámbito. Por ende, lo que da es un mensaje de precaución, cautela y no encender más las alarmas cuando sabemos que Rusia, por ejemplo, ha implementado un gran apoyo a China en esta contingencia.